Música Jure que no iba a ver, mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi, es tu veneno que lentamente La ponera de mis deseos, y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tu bien sabes que no fui yo, el culpable de la situación Que quede claro por esta vez, no, que solo eres tú Solamente tú, la que conduzco en mis palabras La que me domina con una sonrisa, brinda de tus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo queda mejor La que me sirve, se logra todo en mí, solo por un beso Y yo me vuelvo loco, y ni no lo voy a regalar Esa mirada tía, veis que a mí me pone mal Me creña todo el día, me pido en la casa A ver con el café, todo si viste la historia Y o si estás en línea, se me sube la pesa sanguina Y es que me acabo cuando te resuelve salir No te amara con la niña, que yo te quiero Y no me gusta Y no me gusta contigo, ya quiero estar Porque yo me gusta no eres como la que más Pero eres la que enamora y yo te deseo Y eso tal es que tú lo hice reflámico Y yo me alegra contigo, ya quiero estar Porque yo me gusta no eres como la que más Es la que enamora y yo te deseo Y eso tal es que tú lo hice reflámico ¡Vamos!